La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Le damos la bienvenida al ministro y a nuestra secretaria de todo su equipo de que tuvieron algunos problemas de salud. Tiene la palabra la secretaria. Presidente, la Tesorería General de la República ha respondido al oficio que se le envió respecto de un requerimiento que hicieron el Sindicato de Trabajadores Taxistas Independientes de Santiago, con lo cual señalaban convenios de pago para que se pudieran suscribir respecto de los préstamos solidarios que les fueron entregados en virtud del decreto exento número 284 del 2020, que regulaba los requisitos, procedimientos, cuotas y plazos para acceder al bono de apoyo y préstamo estatal solidario establecido a favor de los microempresarios y conductores de transporte. Al respecto, la Tesorería señala que no tiene ninguna competencia para establecer excepciones o soluciones respecto de la forma de ser efectivo el cobro en los préstamos. Por lo tanto, se requiere que solo el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo que yo he leído, es el que tiene competencia para efectuar cualquier tipo de convenio de pago. Igualmente, Presidente, hoy día se ha dado cuenta del informe despachado a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto ley originado en mensajes con urgencias simples para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Están haciendo para ver la incidencia presupuestaria. Y también hay una serie de documentos que en cumplimiento de una ley de presupuestos del sector público que rinden la cuenta general y también la Biblioteca del Congreso Nacional ha elaborado el boletín, Coyuntura Económica Nacional y Escenario Internacional que contiene un análisis de indicadores relevantes, IMACE, IPC, empleo, tasa política monetaria, tipo de cambio, intercambio comercial y algunos aspectos generales del contexto económico internacional. Eso es todo. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si les parece a ustedes, este informe que nos acaba de mandar la tesorería, señora secretaria, se lo podemos mandar a los interesados, ¿no? Yo creo que sí, presidente, porque pidieron que la comisión interviniera. Y podemos también, si habría acuerdo la comisión, mandarle un oficio al ministro de Hacienda en el sentido independiente que conversemos con él en paralelo para que pueda ver la fórmula de resolver este problema. ¿Les parecería? Muy bien. Entonces, le hacemos llegar el oficio al ministro de Hacienda y le hace llegar este documento, incluso le puede hacer llegar copia, si les parece, a la gente del transporte de este oficio que le hemos mandado al ministro para que ellos sepan que estamos haciendo. En segundo lugar, la palabra le ofrezco. E incluso en paralelo pudieran decir, porque como se reorganizaron, a lo mejor el interés va a cambiar de algunos de ustedes en participar en las antiguas subcomisiones en relación a las nuevas. Y no hacen llegar la información a la... Les vuelvo a explicar, para que estén todos concentrados. El ministerio de Hacienda y la DIPREC han pedido un reordenamiento de las subcomisiones de presupuesto. A cada uno de ustedes se les va a entregar un documento donde está la propuesta que existe, más la propuesta que están haciendo desde el ministerio de Hacienda. Entonces, la idea es que ustedes la vean. Si les parece bien, la acojamos y muestren en qué interés, porque a lo mejor cambió el interés ahora, de participar en las nuevas subcomisiones en relación a la propuesta original que les entregamos. Sí, diputado Mellado. Gracias, presidente. Sí, una acotación y una pregunta. En la acotación, que una vez que lo distribuyan, podríamos pedirle a la secretaria que nos recuerde en qué comisión estamos, cada uno de ellos, para ir anotándolo. ¿En la que estamos? ¿En la que estamos? ¿En la que estamos? ¿En la que estamos? ¿En el acuerdo del sistema antiguo? ¿En el acuerdo del sistema antiguo para ver si efectivamente sirve? Ese es uno. Y lo segundo, esto significa que ahora vamos a poder empezar a controlar la ejecución presupuestaria, me imagino. Esa es la idea. Ya, ok. Es justamente, yo le planteé al senador Coloma la preocupación de nuestra comisión, que estábamos atrasados en la ejecución presupuestaria. Entonces, esperamos. Solo para terminar la información. En la comisión antigua, en la primera subcomisión, estaba el diputado Vlado Mirósoviz, el diputado Guillermo Ramírez y el diputado Romero. En la segunda, el diputado Gastón von Mühlenbrüe y el diputado Jorge Brito. Y el diputado Carlos Bianchi, ¿no? Todavía está ahí, sí. En la tercera, el diputado Boris Barrera, Yael Yoma y Ricardo Cifuente. En la cuarta, Miguel Mellado, Jaime Naranjo. Y en la quinta, Alexis Sepúlveda, Franz Auenbaum. Y no sé por qué aparece el diputado Bianchi de nuevo aquí y no acá. Porque podría estar bien posible en las mujeres. Ah. Sí, sí, sí. Ah, ahí ya es. Pero el peso que se señala. Sí, muy bien. Ya, entonces, ahora que ustedes saben en qué subcomisión antigua estaba, ahora revisen el documento, revisen el documento nuevo y como mañana tenemos sesión de nuevo, ahí abordamos el tema. ¿Les parece? Diputado Bianchi, ¿hacer una consulta? Sí, mire, a ver, colega, porque yo... ¿Sí? Sí. A ver, mire, yo no sé si está en cada uno de ustedes efectivamente en hacer estos cambios o no. No está en mi ánimo el poder hacerlo. Y las razones son bastante simples, porque nosotros ya tenemos poca capacidad de seguimiento y poca capacidad efectivamente de poder tener información por parte de la DIPRES y esto ha sido histórico. Entonces, yo siento que estamos muy encima, presidente, para poder hacer cambios. Sáquenle fotocopía esto. Entonces, lo primero es que si hay una mayoría que está dispuesto, que me parece que sería la forma de hacerlo, bueno, yo me puedo allanar, pero si las diputadas o diputadas no están en este año con la disposición para que esto se cambie para este año, la verdad es que yo pediría que así fuera. Ahora, bien para verlo al año que sigue, pero no me parece que todavía no hemos comenzado ningún trabajo prelegislativo en esta materia y además que nos cambien el orden de los distintos ministerios, no me parece que esto sea razonable, presidente. Muy bien, por eso que yo he querido compartir con ustedes, para que ustedes la ven, reflexionen y consideren. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, perdón. Ya él... Ah, sobre ese punto, muy bien, después el diputado Alexis Sepúlveda. Ya él tiene la palabra. Presidente, y poder conocer cuál es la propuesta del Ejecutivo, poder conocer cuál es la propuesta del Ejecutivo, porque en realidad no conozco el detalle... Ah, no la tenía en el... Se la ha entregado a todos los diputados y diputados. Y ahora le acabo de decir a la Secretaría que le saque fotocopia en qué comisión está en cada uno para que le entregue también copia de qué comisión se inscribieron. Ya. La Secretaría les va a entregar las subcomisiones antiguas, más las subcomisiones nuevas, más una otra tercera hoja donde aparecen en qué comisión se inscribieron ustedes. Perfecto. Presidente, entonces lo podríamos a lo mejor conversar bien una vez. Mañana. Perfecto. No, si lo diría es sola información hoy día, y mañana esa última que le pasé también, por favor. Una para cada uno. ¿Diputado Sepúlveda había solicitado la palabra? No, estaba pidiendo justamente esto, presidente. Yo la verdad que no... ¿Esto es una propuesta del Ejecutivo? Sí. ¿Podríamos no aceptarla? Sí, sí. Si todo se puede aceptar. No, no, no. Yo pregunto, porque podríamos no estar de acuerdo. Es una propuesta. Por tanto, eso es lo que pregunto. Porque si es una cosa que baja y estamos entregados, ¿para qué la estamos discutiendo? Podríamos no aceptarla. Por eso, yo le estoy entregando los insumos para que ustedes los vean. Y mañana, con calma, lo vemos y vemos acaso estamos de acuerdo o no con la propuesta. Ahora, no sé si el Senado está de acuerdo y nosotros no estamos de acuerdo. ¿Qué parece que ocurre cuando chocan los trenes ahí? No sé qué va a pasar. Así que, bueno. Ofrezco la palabra, diputado von Müllenberg. Presidente, muy breve, para que pueda el Ministro de Agricultura hacer su exposición. Pero yo quiero decir, si bien es esto, nos vamos a decidir mañana, digamos, porque esto está recién entregado. Pero creo que no es un punto menor el que acaba de decir mi colega Carlos Bianchi. Porque realmente, bueno, ya estamos, va a pasar al mes séptimo ya a pocos días. No hemos hecho ninguna reunión de la Comisión de Especial Mista de Presupuestos. Y tiene un inmerso valor cuando hay un seguimiento, digamos, en las distintas subcomisiones. De hecho, o sea, saliendo a mano las actas que vienen. Y aquí se partiría a cero, digamos. Eso, una cosa que para que lo tengan claro, porque como estamos atrasados, están atrasados, yo creo que es un punto a considerar para tomar decisiones mañana. Así es, por eso, no hablamos de debate hoy día. Y mañana, después que ustedes han estudiado la propuesta, conversamos el tema. ¿Les parece? Ofrezco la palabra nuevamente sobre la cuenta. Si no, le daríamos la palabra al Ministro. Queremos saludar a la distancia a los diputados Boris Barrera y Guillermo Ramírez, que están acompañándonos en la comisión. Y al Ministro de Economía también los saludamos afectuosamente. Muy bien, ambos ministros, ya habíamos saludado al Ministro de Agricultura, saben que el motivo de esta sesión es una preocupación que existe por los miembros de la Comisión de Hacienda, a raíz de la situación alimentaria que se está generando en el mundo. Y particularmente nos interesa saber cuáles son las medidas que el Gobierno está implementando para poder enfrentar una situación que se ve bastante preocupante. Así que, Ministro, le ofrezco la palabra para que usted intervenga y después el Ministro de Economía. Tiene la palabra, Ministro. ¿Se escucha? Abajo, debajo del micrófono. ¿Debajo? Ahí. ¿Ahora? Bueno, estimado presidente, por intermedio suyo, saludo a las diputadas y los diputados. Y agradecer la invitación. No es común, en lo que conocemos, que la Comisión de Hacienda se interese en los temas del sector agrícola y lo apreciamos enormemente. Es una comisión bien especial esta, ha roto todos los paradigmas y todos los hitos históricos de cómo funciona la comisión. Nos genera mucha esperanza. Aquí todos comparten opiniones, llegamos a acuerdos. Es otra comisión de Hacienda que... Antes de ir al PPT, tres datos estructurales que es bueno que ustedes conozcan. Lo primero es que el presupuesto de este ministerio, son dos servicios, es alrededor de mil millones de dólares. Ahora, entre el año 2021 y 2022 tuvo una baja en su presupuesto. O sea, en el ajuste fiscal que se conoce, no fue un ministerio priorizado en el presupuesto del presente año. O sea, hay una cosa estructural bastante compleja. El presupuesto indexado se pasó de casi 865.000 millones a 840. O sea, fue un ministerio castigado presupuestariamente. Y es, si uno lo mira históricamente, se mueve entre el 1 y el 1.3 del gasto público. O sea, del PIB mucho menos. Bueno, lo que ustedes consideren, el promedio, en el caso de la OCDE, es dos puntos. La política agraria, la política rural, ocupa un rol muy importante. Bueno, son países con mayor tributación en general y con los famosos fondos de convergencia territorial que hacen que la ruralidad, el agro, en su diversidad, ocupe un rol muy importante en las políticas públicas. Vamos al PPT. Vamos a ir muy rápido a lo obvio, para poder tener tiempo más bien para vuestras preguntas y no el contexto mundial. Sabemos todo lo adverso. Cambio climático nos ha golpeado. La sequía, particularmente en el centro norte, ha generado disminución de productividad, particularmente tropícola, en las regiones de Valparaíso y Coquimbo, no tanto en Atacama, que tiene más seguridad hídrica. El COVID, su influencia, este problema de la logística de los puertos, lo que ustedes conocen, China se cerró. Y China, Ucrania y Rusia producen cerca del 80% de los fertilizantes a nivel mundial. Las Américas, incluyendo Estados Unidos, han perdido mucha autonomía en la generación de fertilizantes, tanto sintéticos como naturales. Los países que quedaban con algo de eso, Venezuela, México, por las crisis en el tema energético, han dejado de producir a nivel significativo. Está también, por tanto, estamos en este ciclo de alza de precios, que se suman las de los alimentos. Por tanto, particularmente es grave lo de Rusia y Ucrania, en dos productos, en dos productos aparte de fertilizantes, en trigo y en aceites comunes. El aceite vegetal, la maravilla, Rusia con Ucrania producen el 70% de la maravilla a nivel mundial. Ustedes dirán, ¿por qué sube tanto el aceite en Chile si está el sustituto de canola de acá, del Mercosur? Bueno, porque es un comodito mundial. Lo mismo que el trigo. La falta de trigo para África y para Europa igual eleva el precio del trigo como el comodito mundial. De hecho, Chile tiene un 44% de autosuficiencia en trigo, el resto se importa, de Argentina, Canadá y Estados Unidos. Y no hay tampoco una diferencia muy importante, casi marginal, sumado a logística, de importar trigo desde Canadá o desde Argentina. Entonces, son commodities, son parte del problema global y por eso que ha habido un alza de precios muy significativo en harina y aceite. Porque como vamos a ver, en otros productos, gracias a la diversidad, dinamismo y fortaleza del sector agrícola chileno, pequeño, mediano, grande, se ha soportado relativamente bien. Yo creo que, bueno, yo he sido categórico en eso como ministro, que Chile no está con una crisis alimentaria, está con una escasez y carestía en producto específico. Y sí hay que tomar medidas estratégicas que, más allá de las ideas políticas legítimas de todas y todos, el programa del presidente Boric, en eso fue bien visionario, en poner como eje la seguridad y la soberanía alimentaria, complementaria, valorativamente, del tremendo dinamismo de Chile en exportaciones, frutícolas. ¿En qué país, según el censo agrícola, ha disminuido cereales y cultivos tradicionales? Y muy fuerte en legumbres. ¿Pero en qué crecimos? Y un 8 o 10% de la totalidad de las plantaciones por hectárea. Pero ojo con las cifras. Hoy día hablábamos con la llanza y se ha duplicado en 20 años la productividad de la hectárea en remolacha. ¿Pero en qué hemos bajado? Fuertemente, ha sido en eso. Ahora, ¿en qué hemos subido? En fruta de exportación y en carne blanca, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno? En este marco presupuestario complejo, articulamos junto al Chile Apoya, este programa Siembra por Chile, que en recursos redireccionados del propio ministerio, con máxima austeridad y foco, se traducen en más de 30.000 millones de pesos. ¿Cuáles son esos programas? En la parte forestal, que tiene que ver además con compromisos que Chile no está cumpliendo, Chile se comprometió a reforestar, restaurar, manejar 20.000 hectáreas de bosque anuales de aquí al 2030, y estamos solo en cifras de 4.000. O sea, hay un tremendo rezago respecto a compromisos suscritos, y por eso hay un plan de restauración con bosque nativo, porque son especies milíferas, que ayudan a la apicultura, como ustedes bien saben, y eso está en pleno despliegue. Un proyecto más acotado, porque se restablecieron después de tres años, de fortalecimiento de las ferias agrícolas, y va a haber una al menos por región, y demás. Un programa inédito, ante el costo de los fertilizantes y los insumos, un programa inédito de bonificación de 200.000 pesos, hasta un millón de pesos, por hectárea, sumando 5 hectáreas, o sea, un millón de pesos, para el sector de cultivos tradicionales. Hay gente, legítimamente, estamos en las prioridades, ¿no? La alimentación, canasta básica, hay también sectores que no son de la canasta básica, es canasta complementaria, como el sector vitivinícola, con problemas en Cauquene o en Elitata, ahí se bonificó hasta 2 hectáreas. La prioridad en este marco hiperestrecho que heredamos, tiene que estar puesto en lo fundamental. Esto está desplegado, no obstante, los cultivos de invierno son el 35% de los cultivos, ya están comprometidos la mitad de esos recursos ya asignados. Paralelamente, se dio financiamiento, porque en varias regiones está decretado, pero sin financiamiento, a lo que se llama emergencia agrícola. Ya existen 263 comunas en emergencia agrícola. Y se ha sido, ya en 80% de ejecución, se han entregado ayudas en forraje, en otras partes priorizan proyectos de conservación de agua, pequeños tranques, estuvimos con el diputado Cifuente en Montepatia, allí, escuchando prioridad en temas también del sector apícola. Con cada poder local, se ejecutan estos proyectos con absoluto pluralismo, en base a informes de línea, ya trabajo con los propios municipios en ver las familias que reciben estos recursos. El INDAP, como el Banco de la Agricultura Familiar Campesina, hay interesante el dato, a pesar de los problemas, de los 56.000 usuarios globales de INDAP, 46.000 estaban al día de sus créditos. Son créditos hasta 8 millones de pesos de estos usuarios en INDAP, pero sin embargo, habían 10.000 que estaban con dificultades. Y, por tanto, allí se dio un premio a los que estaban al día de no cobrar por ciertos meses de interés y a los que estaban endeudados una reprogramación a 10 años condonando los intereses y eso ha ayudado. Que ha sido muy exitoso después de, por mandato del presidente, trabajar con Hacienda y con el Banco Estado. Hemos triplicado, a esta fecha, hemos triplicado los créditos agrícolas respecto a la misma fecha del año anterior. Triplicado. Logramos en pesos, como la inflación va a estar entre 10, 12, como ustedes conocen, en pesos, gracias a la garantía Fogape, generar un interés mensual del 0.99, da como 11 y algo al año, no se cobran garantías hipotecarias destinadas a toda la familia agrícola, hay un tope, por cierto, de 25.000 UF y el crédito cubre el 80% de los costos hasta 5.000 UF de Fogape, después que existen ciertos porcentajes menores, pero se agregan y esto ha generado que a mediados de junio tengamos 1.700 créditos y más de 24.000 millones de pesos y con mucha fuerza en las regiones del centro sur, Maule, Ñuble, como ha mejorado la situación de seguridad en la Araucanía, como todos conocemos, el 80% menos de dificultades en las carreteras y atentados, eso también se ha animado y ha habido felizmente una buena colocación de estos créditos. Este crédito especial con el Banco Estado se ha complementado con estar prestando también, ya existen más de 100 casos, para pequeños productores cooperativas que necesitan los recursos para hacer los planes de riego con la Comisión Nacional de Riego. no tienen los recursos que una de las barreras de entrada de los pequeños y se ha generado este capital puente. Acá hay un error, hemos hecho ya por 10 semanas los mejores alimentos de temporada acompañando desde Odepa, porque no son 4 regiones, son 10 regiones. Ya estamos de Arica hasta Puerto Montt, midiendo toda la semana cuánto valen los productos de canasta básica agrícola o del mundo de la alimentación de la canasta y los canales tradicionales y las ferias libres y también las ferias mayoristas y hemos podido demostrar estadísticamente que gracias, insisto, a la fuerza de nuestra familia agrícola en su pluralidad, la papa, la hortaliza, para qué decirlo, las frutas, incluso hemos demostrado que hay frutas como el kiwi, la manzana, la pera, que son las más baratas incluso que el año 2021 en los diversos canales, ayudando a acompañar en estos tiempos difíciles. En cambio, todo lo que es carne blanca, así como son mucho más baratos, 50% promedio, los frutos y los vegetales en las ferias libres en supermercados son algo más barato todo lo que es carne blanca que también, a diferencia de la carne roja, gracias a nuestra industria de carnes blancas, ha mantenido los precios. Finalmente, en que se está en lo estructural, creamos una comisión de un plan para enfrentar de manera de corto y mediano plazo una comisión de seguridad y soberanía alimentaria. Insistimos que el concepto de soberanía alimentaria no es autarquía, no autosuficiencia, no es proteccionismo, sino que es fortalecer, no ser indolente, aquí hemos perdido, invertimos poco en la agricultura en general y hemos perdido diversidad en nuestra agricultura y en los cultivos tradicionales y hay que buscar las formas de asegurar eso y pasar de la retórica a la acción con proyectos en suelo, más recursos en suelo, más recursos en la agricultura farmacampesina, en los proyectos de riesgo en los chicos, está el 90% de los grandes tecnificados, solo el 10% de los pequeños, cómo logramos esas cosas. Entonces, hay una comisión que tiene, para no ser comisioniti, tiene 60 días, ya van 10, para llegar a propuestas que puedan tener también orientación de política y para que ustedes lo puedan tener en consideración como parlamentario, en los temas de disponibilidad, que es todo el ciclo de generación de alimentos, el acceso, que tiene que ver con aspectos físicos, también ahí está la capacidad de inocuidad y todo lo que se requiere, hemos trabajado con todo, aquí con las ferias libres, con la asociación de supermercados, y la de logística, que está habiendo estos problemas, puertos, camiones, choferes, trenes, dificultades que se han dado en la logística, también hay un tema sensible, en caso de extrema crisis hídrica o de eventuales cortes de energía, como priorizamos los supermercados y los mercados y los centros de abastecimiento, o sea, toda esa área se están trabajando con todos los actores, aquí con pluralismo total, y había muy buen ánimo y cooperación de todos los actores, ahí están las fechas que ustedes pueden apreciar para que tengamos en agosto el informe de las medidas inmediatas y a final de año una política de seguridad y soberanía alimentaria, finalmente en qué se traduce esto, en algunos énfasis que ya aparecen para lo que se está debatiendo, que están las tendencias que están tomando todo el mundo y que van a hacer énfasis del 2023 desde la parte presupuestaria del Minagri, bueno, una política de seguridad y soberanía alimentaria, allí para que huelga comentario explicar cada detalle, pero circuitos cortos, logística, hay un montón de elementos, comercialización, ley de fortalecimiento del SAG que además tiene un aspecto muy delicado y es que ustedes pueden estar les aprovechamos de informar, ha habido en los últimos cuatro años mayores dificultades con ciertas plagas, ¿no? La Suzuki y la Logosia son varias que han estado golpeando el norte por temas también de ingreso ilegal de fruta, Santiago ha sido difícil ir erradicando restos de bosca de la fruta, lo mismo ha estado afectando a los productores de frutillas en el Maule a la región del Bío Bío, entonces se requiere, aquí todos queremos evitar el máximo de la burocratización y el máximo, pero se requiere un fortalecimiento de ciertas áreas de trabajo de SAC que se van a hacer. También todos los programas de mejoramiento de suelo es clave para los temas regionales que también lo administra el SAC, los cultivos tradicionales, incluyendo un programa vigoroso que se está proponiendo en legumbre a través de INDAP y como les decía lo de las plagas. En fertilizantes, ¿por qué no hay industria del fertilizante chilena? Y no está eso en los presupuestos. La verdad es que hay un, Chile es el único país que tiene un superávit en las Américas en salitre, pero en salitre es muy agotado su uso en la agricultura moderna, ¿no? Son otras combinaciones de fósforo, nitrato, potasio que se usan masivamente junto también a los fertilizantes naturales que han ido creciendo en el mundo producto de la misma crisis y los altos costos porque son transiciones de mediano plazo y por tanto no hay una industria, dependemos del comercio, pero finalmente el ministerio en diálogo con la presidencia de la república, con el gobierno, no descarta ninguna medida. O sea, puede haber, pero no vemos hoy día la urgencia de que el Estado vaya a la compra masiva de fertilizantes ni de en este minuto comprar trigo porque hay seguridad en los intercambios y también tenemos noticias alentadoras de la propia capacidad de siembra que se está teniendo a pesar de los agoreros del apocalipsis, digamos, que han habido varios. Vemos que se está moviendo con todos estos esfuerzos de trabajo con el Banco Estado y lo propio que ha hecho el ministerio y también bastante cooperación de empresas con actores. Hace pocos días tuvimos en Las Cabras casi 4.000 productores de la costa de Metropolitana y de O'Higgins están recibiendo bioabono de AgroSúper. Hay numerosas empresas del sector que han generado redes con los pequeños productores para darles soporte en fertilizante, etc. Globalmente va a llegar a ustedes si el país quiere tener en coherencia una política de mayor seguridad y soberanía alimentaria implica apoyo a este sector de manera mucho más significativa y eso es algo que esperamos que se pueda dar en el contexto de grandes acuerdos tributarios y de políticas públicas. Presidente. Gracias, ministro. Vamos a escuchar al ministro de Economía y después abrimos donde consulta hasta el momento solamente se ha inscrito el diputado Romero así que dejo abierta. Diputado va. Ministro Nicolás Grau tiene la palabra. Muchas gracias presidente por su intermedio saludo a las y los parlamentarios presentes y a quienes nos acompañan también de forma telemática. Yo voy a hacer una presentación algo más breve complementaria a la muy completa presentación que ha hecho mi colega de agricultura. ¿Cuántas palabras? La verdad es que como ustedes se podrán imaginar el tema de la seguridad alimentaria y la soberanía y seguridad alimentaria es un asunto que involucra dimensiones muy diversas en economías de mercado como las nuestras. Temas logísticos temas de precios asuntos más asociados al futuro de inversiones que se deben realizar temas climáticos de manera muy fundamental yo voy a tocar alguno de estos relacionado a lo que hemos estado trabajando desde el Ministerio de Economía la mayoría de las veces en coordinación con otros ministerios dada el trabajo intersectorial que se requiere para abordar estos problemas de forma adecuada. Voy a comentar las medidas que estamos trabajando agrupadas en dos grupos de medidas la primera es qué estamos haciendo para dar un mayor acceso físico a a a estos bienes y otro qué estamos haciendo en tener un mayor acceso económico que normalmente tiene que ver con los precios. Algunas de estas cosas probablemente ustedes las conozcan otras no pero creo importante dar una medida una mirada global de los distintos ámbitos que está cubriendo esta agenda. Lo primero en términos del acceso físico tiene que ver con un conjunto de temas logísticos que se engloban en el plan de logística colaborativa para el comercio exterior. bueno, obviamente esto lo voy a lo voy a decir de forma muy clara pero me imagino que ustedes lo anticipan muchas de estas cosas obviamente son políticas públicas que llevan más tiempo que lo que lleva este gobierno por lo tanto algunas de ellas son continuidad de cosas que se han hecho con anterioridad como por ejemplo este plan de logística colaborativa para el comercio anterior esta es una agenda que trabajamos en conjunto transporte y economía ¿no es cierto? que busca construir un conjunto de planes de acción para efectos de mitigar los efectos de los fenómenos globales asociados a la congestión portuaria garantizando de esta manera el acceso oportuno a los distintos productos y además porque los problemas de congestión portuaria no solo terminan incidiendo en términos de el acceso físico que tienen las personas estos bienes sino que también inciden de forma indirecta en los precios y de esa manera en la inflación este plan de logística involucra cinco líneas de trabajo restricciones operacionales en puertos productividad en terminales condiciones de accesibilidad terrestre coordinación de depósitos extraportuarios y operaciones de navieras coordinadas nosotros acabamos de tener una reunión al respecto el viernes pasado en que participó para tocar este punto en que no solo participó el ministerio de transporte sino que también participó el ministerio de hacienda nosotros como ministerio de economía y la comisión nacional de productividad porque estamos discutiendo esto además en el marco de la agenda pro productividad que anunció el presidente durante la cuenta pública yo diría que son hartos temas lo que toca esta agenda logística portuaria pero en todas ellas lo que lo que existe acá es un fuerte trabajo colaborativo entre el sector público y privado estableciendo compromisos y acuerdos entre las distintas entre las distintas partes cosas que se han hecho en el pasado esto insisto esto ni siquiera es desde este gobierno pero da una idea les puede dar una idea a ustedes de la agenda que se está trabajando fue por ejemplo en Valparaíso la habilitación de la operación ferroviaria nocturna que involucró una serie de esfuerzos para asegurar la seguridad de la redundancia de los trabajadores involucrados en este trabajo y también la importancia de asegurar los turnos portuarios por ejemplo en el caso del puerto de San Antonio entonces son a veces tiene que ver con cuestiones de digitalización de procesos en fin distintas medidas que lo que buscan es tener una mejor coordinación del trabajo portuario que insisto no solo termina incidiendo en la oportunidad con la que llegan los bienes sino que también es relevante para efectos de los precios por cierto que todo el tema logístico portuario también es importante para efectos de las exportaciones pero como no es el objeto de lo que se me consulta en esta comisión no me voy a detener al respecto pero obviamente las mejoras logísticas inciden tanto en las importaciones que es lo relevante para efectos de la conversación que estamos teniendo y también de la exportación lo segundo es que como ministerio de economía convocamos a inicios de abril a una a una mesa que hemos denominado mesa de diálogo con la gran empresa que esto busca justamente tener articulaciones de nuevo público-privada para enfrentar grandes desafíos del país en particular lo que conversamos en esa sesión fue cómo mitigar la inflación sobre todo la parte de la inflación que es producida a nivel nacional y se discutieron en esa mesa un conjunto de políticas que estamos trabajando en su implementación además de aquello algo que estamos trabajando en conjunto con el el ministerio de agricultura y que se engloba en algo más general que estamos haciendo desde el ministerio de economía una de las estamos realizando lo que hemos denominado mesas ejecutivas por la productividad que lo que buscan es en conjunto en áreas bien específicas en conjunto entre sector público-privado en áreas bien específicas y concretas identificar cuellos de botella para el desarrollo o el aumento de la productividad en cada una de estas áreas de manera tal de que una vez que estas cuellos de botella se identifican normalmente con información que viene desde el sector privado el compromiso del sector público y en particular del gobierno es solucionar estos problemas a la brevedad porque normalmente son problemas asociados a coordinaciones público-públicas a veces regulaciones que están superpuestas o déficit de coordinación que existen entre distintas instituciones del Estado hay cuatro mesas que están trabajando desde hace algunas semanas y una de ellas justamente tiene que ver con los temas de la industria alimentaria entonces está relacionado también a lo que estamos conversando acá la otra son construcción turismo y industria creativa entonces no está asociado a lo que nos convoco hoy día pero sí en la mesa que se refiere al sector de alimentos y por eso que en esa mesa participa de forma muy destacada el Ministerio de Agricultura lo tercero ustedes lo conocen muy bien ¿no es cierto? el gobierno ha hecho esfuerzos importantes por atenuar el impacto de las presiones infracionarias en el combustible a través del MEDCO con dos grandes aportes de recursos que a pesar de que esto se aprecia poco en la discusión de política de opinión pública porque los precios aumentan ¿no es cierto? siguen aumentando pero ustedes saben muy bien que el aumento de esos precios sería mucho más fuerte si no se hubieran hecho estos esfuerzos y esto ¿por qué es importante en el contexto de esta conversación? bueno porque el transporte el costo del transporte termina incidiendo en los precios de todos los bienes entonces es muy importante no solo por su efecto directo sino también por el efecto indirecto el hacer este tipo de subsidio después otras medidas que tienen que ver con el apoyo a las familias y el ayudarles en el acceso económico a todos los bienes en particular a los bienes de primera necesidad aquí simplemente voy a enumerar cosas que ustedes ya conocen pero que han sido producto que se enmarca dentro del plan Chile Apoya el incremento importante al salario mínimo con los subsidios a las empresas de menor tamaño les puedo comunicar tal vez dar una premisa al respecto que nuestra si ustedes recuerdan esto partió las solicitudes de del subsidio a las empresas de menor tamaño partió el 14 de junio o sea un poquito más de 10 días y ya van un poco más de 80.000 empresas que van a tener este subsidio como la página es muy automática su conexión con los datos administrativos cuando el número que yo le estoy diciendo es el número de empresas que lo solicitaron y que nosotros sabemos que van a tener un subsidio porque cuando uno mete el root de su empresa inmediatamente a la empresa le aparece el monto de subsidio al que va a tener acceso todavía esto está lejos de la proyección que hace impuestos internos que es un poco más de 200.000 empresas entonces estamos viendo políticas que se pueden realizar para efectos de hacer una mayor promoción de esto entre otras hay formas de comunicarse directamente con esta empresa entonces probablemente vamos a mandar correo electrónico y cosas de ese tipo para aumentar la cobertura de este subsidio pero está funcionando bien la página ha funcionado muy bien estamos contentos por eso también al alero de la ley del salario mínimo se aumentó el subsidio único familiar como parte de hecho de la negociación con esta con esta comisión se adelantaron la pensión garantizada universal hubo una extensión también del subsidio protege para incentivar cuidadoras a permanecer en el mercado laboral y bueno se extendió el IFE laboral medidas que en general ustedes las conocen pero que son importantes para efectos de dar una mayor capacidad económica a las familias para así enfrentar las presiones inflacionarias el aumento de la inflación por otro lado como parte del acuerdo que hizo el ministerio de trabajo y el ministerio de hacienda con la central ministerio de trabajadores hubo un compromiso allí por generar este observatorio de precios de productos básicos cuya implementación quedó a cargo de nuestro ministerio es una implementación que finalmente hace el CERNAC pero la coordinación política la hacemos desde el ministerio de economía y debiéramos estar a un par de semanas de poder lanzar este observatorio queremos destacar acá que el grueso de las cadenas de supermercados han finalmente subido sus precios esto el CERNAC tiene cierta capacidad de legal de hacer esta solicitud pero en última instancia si los supermercados quisieran demorarse en hacerlo podrían lograr atrasar esta medida así que estamos contentos como ministerio de economía que el grueso de las grandes cadenas de la gran mayoría de las grandes cadenas de supermercados lo hayan hecho esto en la práctica va a permitir a las familias tener una una plataforma donde ellos van a poder poner el lugar donde viven y les van a aparecer distintos supermercados para efectos de poder comparar el precio de distintas cadenas de distintas canastas relevantes para la familia esto lo hicimos con mucho cuidado uno no puede dar el precio exacto de cada uno de los alimentos en este caso porque eso puede contribuir a la eventualmente generar prácticas colusivas entonces la forma en que diseñamos este trabajo en conjunto en CERNAC fue teniendo especial cuidado en las indicaciones que había dado la Fiscalía Nacional Económica al respecto así que esta es una información que una vez que se suba por primera vez se va a ir actualizando de forma semanal así que creemos que va a ser un aporte para las familias y va a ser a nivel nacional esto se había hecho con anterioridad a nivel de la región metropolitana pero nosotros nos comprometimos a que fuera a nivel nacional y eso implica que no solo se sumaron cadenas de supermercados las grandes cadenas de supermercados sino también supermercados más locales que tienen una expresión muy relevante en regiones distintas a la metropolitana y por último algo que ya señaló el Ministro de Agricultura pero simplemente señalar el compromiso que tenemos en general como gobierno esto es un tema que obviamente es liderado por el Ministerio de Agricultura pero donde participamos otros ministerios también que esta Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria que como bien presentó el Ministro Valenzuela esto implica tres áreas de trabajo que están coordinadas por agricultura economía y transporte y en lo que nos compete a nosotros ¿no es cierto? vamos a trabajar la subcomisión de acceso donde muchos de los temas que ya les comenté van a ser parte de ese trabajo pero la idea es que en estos dos meses que tenemos que ya nos quedan como 50 días poder ahondar en este tipo de propuestas y de esa manera poderle entregar al Presidente de la República una propuesta más más concreta en cada uno de estos temas en particular en los que haya que profundizar eso es lo que tengo que informar por el lado de Economía muchas gracias Presidente muchas gracias Ministro entonces ahora vamos a iniciar una ronda de consultas tiene la palabra el diputado Romero en primer lugar después el diputado Sepulveda gracias Presidente me pareció escuchar Ministro por intermedio Presidente que por así decirlo no había tanta preocupación aún por los fertilizantes y por otro lado el tema del trigo la harina de trigo pero la verdad de las cosas es que el día de ayer salió un reportaje en pulso relacionado con el tema de los fertilizantes y una de las razones Ministro por intermedio Presidente en la invitación de hoy día es precisamente el tema de los fertilizantes los fertilizantes por lo menos en esta publicación de prensa es que algunos han subido sobre el 200% y la verdad las cosas que también el costo del transporte porque la mayoría se importa ha subido desde 1500 dólares a 12.000 dólares los transportes entonces la situación por así decirlo me cuadra un poco con la tranquilidad que usted la presenta Ministro en circunstancias que las señales que hay por lo menos que están hablando de la sociedad nacional de agricultura es que son un poquito más preocupantes y por otro lado la verdad es que yo recoro un poco mi distrito como lo hacemos bastante venimos llegando en esta semana distrital y los precios de la harina la verdad es que están tremendamente altos el valor del pan increíble por lo menos una persona en Quiligura me comentaba que él pagaba 14 lucas por un saco y ahora paga 19 casi 20.000 pesos entonces el tema ¿cuál es la preocupación Ministro? es que básicamente siento que en muchas áreas al gobierno le están pasando cosas y está encontrándose con los temas un poco encima y cuando uno tiene los temas encima no sabe cómo reaccionar y en ese sentido yo creo que ¿qué se está haciendo un poco para tomar este tema anticipadamente? porque hay posibilidades tal vez de ver alguna situación para paliar una posible crisis aprovechar a lo mejor las ventajas que tiene en este instante incluso en la guerra entre Rusia y Ucrania tener la posibilidad de por ejemplo invertir en la fabricación de nuestros propios fertilizantes como parte del tema de la soberanía alimentaria como se está haciendo por ejemplo con el tema en la soberanía sanitaria que se está haciendo con las vacunas ya se está instalando una planta de Sinovac en Chile ¿qué posibilidades hay de también traer esa tecnología a Chile en circunstancias que en Ucrania en este momento lo están pasando re mal o también en Bielorrusia o tener la posibilidad de tratar de ponerle un poco más algo más contracíclico y tratar de tener estos productos más más elaborados acá pero la preocupación fundamental es que no me cuadra la tranquilidad con que usted lo presenta con todo respeto por su intermedio presidente la situación de los fertilizantes y la harina de trigo eso es muchas gracias gracias diputado me toca a mí la palabra yo estoy reemplazando transitoriamente al presidente ¿no? yo también comparto bienvenido ministro esta preocupación la hicimos extensiva en Hacienda hace una semana atrás yo más preocupado al ministro de Hacienda que a usted pero yo le envío una minuta al ministro de Hacienda donde pudimos condensar algunos de los planteamientos que nos hicieron agricultores del MAULE sobre esto y no cuadran algunas cosas yo quiero ser bastante franco primero tenemos un problema no solamente de precios de suministro de grano vamos a tener problemas de suministro de grano que eso es peor aún de tener dinero y comprar caro que es el escenario que hoy día tenemos es un tema complejo pero no tener el recurso se puede transformar en un tema mucho más complejo para nuestro país que bordea el 40% del suministro propio o de la producción propia de grano al problema Ucrania-Rusia se suma el acaparamiento que están haciendo algunos países China está acaparando grano hay países que ya han dicho que no van a vender Argentina lo hizo ya en su momento con las carnes por lo tanto lo que vimos un poco como irrisorio lo que vimos un poco como insólito de Argentina con respecto a las carnes es un hecho que se puede hoy día transformar en una práctica mundial para protegerse de esta crisis que hoy día tenemos entonces la situación de los granos no es solamente un tema de precios sino también de disponibilidad del producto en el mercado y ahí es donde uno hubiera esperado una mayor proactividad estos problemas no son por cierto de la actual administración en su complejidad son problemas que se arrastran por cierto de decisiones que tampoco se tomaron el año pasado pero que hoy día no se actúa tampoco de manera urgente uno podría preguntar a los datos muy potentes que te da y habría que desmenuzarlos porque la verdad que por ahí algunos sorprenden ¿cuántas hectáreas más vamos a tener de trigo ministro? ¿vamos a tener las mismas que el 2021 o vamos a tener más? ¿cuántas más? ¿qué porcentaje hemos incrementado con todo este esfuerzo financiero de la bonificación a la pequeña agricultura familiar campesina que empata que es positivo es una buena noticia de eso pero que no impacta en la globalidad del problema no nos perdamos estos son miles de hectáreas que deberíamos estar jugando en esta historia y no cinco no tres subsidiadas y bienvenidos que esas se mantengan porque esas se plantaban antes y se plantaron ahora con la ayuda no sé cuántas hectáreas más tenemos un 40% ¿cómo vamos a enfrentar esta crisis? ¿vamos a tener menos hectáreas sembradas de trigo o más hectáreas sembradas de trigo? porque a este problema yo le doy el dato ya lo que no se hizo con el secano en el maule ya no se hizo lo mismo pasa en Ñubles seguramente a Fran y lo único que nos queda lo único que nos queda son las hectáreas con riego a la complejidad que tenemos con el agua no es problema de ustedes sin duda pero al impulso que tenemos que darle a esos agricultores para que se estimulen el precio no hay problema el precio está espectacular cualquier agricultor quisiera plantar sembrar perdón con esos precios el punto es que y lo voy a llevar a un ejercicio más sencillo porque me lo explicaron así a mí entonces lo logré entender mejor un agricultor que tiene lo voy a llevar a un extremo 100 hectáreas hoy día enfrenta costos superiores al 30% ¿no es cierto? los bancos están pasando la misma plata no es que estén pasando más y algunos están pasando no, no, no lo que usted ve es la cantidad de crédito pero al mismo agricultor tenemos un problema de que para que le pasen más porque tiene costos mayores para poder cubrir esas 100 hectáreas ya no lo hace con la plata que gastaba lo tiene que hacer con mucho más dinero para cubrir el costo que eso significa no le están pasando más plata entonces tiene dos alternativas sembrar menos o eventualmente garantizar los créditos con garantías adicionales que le están pidiendo los bancos son riesgos de todo lo que eso significa de nuevo resalto el precio no está en riesgo pero los cultivos de grano la araucanía claramente tienen un riesgo distinto sería iluso no sociabilizarlo en esta discusión entonces no tienen para cubrir esas 100 hectáreas con los recursos que le pasan los bancos y por lo tanto muchos están teniendo que plantar menos están plantando porque el precio está espectacular sembrando perdón están sembrando porque el precio está espectacular pero tienen menos recursos para hacerlo eso es una realidad hoy día concreta le metemos a eso perdón el maíz porque el maíz no es solamente a diferencia del trigo no es solamente un factor para el consumo humano para hacer el pan muchos comen maíz por cierto en sus casas pero uno de los principales insumos para poder alimentar toda esta cadena que tenemos en el área avícola y otras y por lo tanto si el maíz también se nos dispara lo más probable es que la carne de ave se nos vaya a disparar con mucha fuerza también y a todo esto a todo esto que uno debería ya estar intranquilo que ya es per se un problema le sumamos la escasez de fertilizantes escasez de fertilizantes no solamente fertilizantes caros vamos a tener escasez de fertilizantes ministro si no se toman decisiones hoy día vamos a tener escasez de fertilizantes y hay decisiones de plantación de sembrar que se tienen que tomar ahora luego ya y si no existe esa certeza es muy probable que tengamos esto es una situación no generada por el gobierno sin duda no generada por el gobierno pero en la cual no hemos tenido la proactividad en mi opinión para actuar con mucha mayor rapidez entendiendo que los datos que teníamos apuntaban hacia allá algunas conclusiones en mi opinión necesarias y urgentes y saco la agricultura familiar campesina que por cierto para mí es muy relevante pero que entiendo que está atendida de una u otra manera con estos instrumentos que han anunciado el gobierno de apoyo y tienen ahí un respaldo me coloco en el medio en el mediano y en el grande porque no porque esta tarea es de todos la posibilidad de que no tengamos trigo es una realidad que nos acecha espero que no sea así pero es una realidad que es posible que se dé 40% producimos de manera local vamos a tener escasez del producto está claro hemos plantado más hemos sembrado más perdón eso no lo tengo tan claro y por eso es mi pregunta sobre la hectárea sembrada 2021 y cómo vamos al 2022 que eso es lo que va a marcar la diferencia finalmente qué se puede hacer y por eso esperamos tener un planteamiento al ministro de hacienda por intermedio le vamos a enviar una minuta que hemos desarrollado se requiere el apoyo al a la actividad agrícola de una manera distinta se requiere que banco estado que ha hecho un esfuerzo pero de nuevo yo le insisto usted conversa un poquito más allá no el número pregúntele cómo están trabajando los créditos Fogap en las instituciones financieras pregunte cómo están trabajando los créditos Fogap esto ha sido histórico esto yo lo venía alegando toda la vida el ejecutivo llama al que está bien no llama al que está mal y además están pidiendo garantía adicional a pesar de la garantía que da el estado están pidiendo garantía adicional y en esto se tiene que jugar la casa del agricultor es un tema complejo yo creo que aquí se requiere una línea de financiamiento o de garantía distinta que tiene que entregar banco estado el gobierno de Chile contra producto contra precio contra venta lo que usted quiere el precio va a estar bien volviéndonos de las bandas y todo eso no hay para qué el precio del trigo el precio del maíz y otros productos van a estar a muy buen precio pero necesitamos que estos agricultores puedan partir puedan sembrar y ahí es donde siento que falta una estrategia financiera distinta que permita garantizar o dar el apoyo financiero que ellos están esperando a propósito de estos incrementos de costos que per se les van a hacer sembrar menos no tienen la capacidad financiera para sembrar toda su hectárea porque no les alcanza lucas para tal efecto esa es la realidad y ahí necesitamos algo distinto sabemos que el precio está bueno sabemos que el producto va a ser requerido yo trataría de hablar yo sé que es una cosa que puede sonar ilusa pero es el planteamiento que tengo derechamente de ir a financiar o a garantizar con el Estado como intermediario finalmente el producto contra producto contra venta en el formato que sea que se pueda determinar para poder incentivar ministro incentivar ahora ya no nos quedan más de un mes no nos quedan más de tres semanas en estas decisiones que algunas zonas tienen que empezar a tomar con respecto a lo que van a sembrar en la época que nos queda del resto del año con los riesgos del agua con todo eso significa que lo estoy sacando al lado pero que en términos generales por lo menos en el MAU deberíamos tener ese suministro yo eso es lo que le quería plantear al ministro yo estoy preocupado preocupado de la situación que se viene no es para estar tranquilo no es completa su responsabilidad pero siento que ha faltado proactividad y por cierto una actitud mucho más mucho más activa en este tema que nos puede golpear fuertemente gracias el diputado mellado no usted puede usted después de mellado aquí tengo la lista ahora sí bueno me bajó dando vote mi colega pero está bien yo creo que ministro con todo respeto por su intermedio presidente yo esta presentación que usted nos hizo la veo una presentación sin crisis una presentación que era para la entrada del gobierno pero resulta que cuando el gobierno inicia y como decía Alexis muy bien no responsabilidad la crisis cierto de la guerra ustedes no iniciaron la guerra en ningún caso digamos no no creo por lo tanto aquí yo veo temas que van dirigidos a la según lo que dice aquí agricultura familiar campesina y la agricultura familiar campesina de cinco hectáreas para abajo es para autosubsistencia y eso no va a dar la cantidad de trigo suficiente o cereales suficientes para alimentar al país hoy día tampoco lo tenemos pero teníamos un mundo abierto que ya no va a estar abierto después de la guerra porque va a haber un mundo cierto en China y Rusia y Estados Unidos y Europa digamos y vamos a volver a la guerra fría digamos con dos polos para dónde vamos a estar nosotros a dónde vamos a comprar eso es un tema que hay que verlo pero lo que veo aquí es la reactivación de igual que nativo muy idílico muy lindo pero no sé fortalecimiento de la feria de agrícolas me parece bien cultivos tradicionales cinco hectáreas hacia abajo doscientos mil pesos fíjese que el año pasado en la Araucanía cierto se sembraron doscientos treinta mil doscientos cuarenta mil hectáreas de cereales ochenta mil hectáreas de trigo usted lo sabe por cada hectárea de trigo son cinco toneladas de pan que no se produce y la verdad que todos los que arrendaban por un tema de seguridad estamos hablando de cien hectáreas de doscientas estamos hablando de cinco hectáreas los de cinco hectáreas necesitan a INDAP y necesitan que INDAP no les cobre porque también están en el DICOM en INDAP y no pueden volver a sembrar porque no tienen plata para volver para pagar eso y ahí viene la condonación que ustedes le hicieron que algunos sí vale bien pero aquellos que siempre han cien doscientas trescientas hectáreas de trigo sobre todo los que arrendaban ya no están sembrando no están sembrando vamos a ver porque están terminando este mes las siembras de invierno se va a ver de acuerdo a los con las con las con las OFO cierto la agricultura de Mayeco a ver cuántas cuántas hectáreas realmente se sembraron para poder llegar a lo mismo y eso significa el cuarenta y tres por ciento yo lo que noto ministro que como decía Alexis la proactividad producto de que apareció esto y lo mismo que cuando apareció la pandemia se adelantaron a hacer no solo las compras sino que ver el mercado para que a Chile no le afectara tanto el tema de los de los fertilizantes es tremendo lo que lo que ha crecido entonces muchos van a sembrar lo mismo con un rinte más bajo entonces en la cantidad de hectáreas quizás va a ser lo mismo cierto en algunos en algunos lugares van a sembrar las mismas doscientas hectáreas pero le van a echar menos fertilizantes porque no le alcanza la lucas porque también los bancos no cooperan cierto por la situación que está en la Araucanía por lo tanto en vez de tener setenta ochenta hectáreas quintales por hectárea va a tener cuarenta y ahí también va a haber un problema que se va a producir alimentario el próximo año y el próximo año significa que vamos a tener que importar mayor cantidad de alimento yo concuerdo con usted que a lo mejor en el mundo hay cantidad de alimento nosotros vamos a tener las lucas a lo mejor para comprar todo el alimento que necesitamos y lo segundo es que estamos estamos desvistiendo el santo que significa abrochar como todos los países incluso países europeos que tanto le gusta al gobierno subsidia a la agricultura locales por un tema agroalimentario local preparándose para algo más pero noto ministro por su intermedio presidente que esto va va exclusivamente para eso banco de estado estuvo estuvo la presidenta del banco del estado aquí estimados colegas acuérdense que dijo que cuando le preguntamos si iba a ser un banco del estado o un banco estado y que no le prestaba a los agricultores donde los sectores estaban con perturbaciones en los campos y quiero demandarnos una estadística que todavía no ha llegado de cuántos créditos se le ha dado a los agricultores en la Araucanía para la siembra ¿cierto? y a cuánto plazo porque si se le da año contra año es difícil también no está los los agricultores que antes compraban contra cosecha hoy día ya no pueden tienen que ser 90 días ya no puede ser contra cosecha ya no los los insumos ya no se los venden contra cosecha entonces ahí hay un problema que va a redundar en la cantidad de cereales que se produzcan que 43% de los cereales país se producían en la región de la Araucanía y veo no para la economía de subsistencia ministro por eso también presidente no con la economía de ellos de la comunidad sino que veo para que se pueda proveer al resto del país de los principales cereales entonces yo me preocuparía porque de repente están pensando en subsidiar el precio del pan y todo eso yo me preocuparía de ir a los fertilizantes todavía en el maule le queda ahora para sembrar en esta parte pero la Araucanía la siembra de invierno ya está lista faltan las de primavera pero las de invierno ya están listas y yo creo que ahí ministro yo le pegaría un poquito más a su presentación y le haría un poquito más más de lo que está pasando hoy que es distinto a lo que pasó el mes anterior es tan cambiante de un mes para otro y tan apremiante lo que sucede que lo que nos cuentan los agricultores en este caso que son los que proveen del trigo del raps legunosa completa de la cebada para la cerveza también ven que se le está poniendo pesada la carga la carga financiera en los bancos tremendo la carga de los insumos con los proveedores atroz y la carga también de seguridad que todavía subsiste en la región de la Araucanía por eso yo espero que mañana el estado de excepción sea completo para que yo para que las fuerzas armadas puedan llegar también a los campos que no están llegando solamente llegan a la ruta 5 sur y hay más cabineros que ejército gracias presidente diputado Sauenbaum y después el diputado Bianchi y después el diputado Naranjo gracias presidente mire yo comparto varias de las críticas que aquí se han hecho respecto de la de la falta de premura que se tuvo para tomar decisiones nosotros ministro le dijimos esto al ministro de hacienda y a la subsecretaria aquí los primeros días del gobierno cuando asumieron porque era evidente lo que iba a ocurrir hoy día estamos en una época en donde mucha de la siembra en la región de Ñuble en la séptima y en la novena se ha ido terminando y por lo tanto cualquier medida que se tome ahora va a ser ya fuera fuera de lugar y finalmente puede no resultar beneficioso tanto así ministro que usted anunció hace unos días atrás una ayuda económica para los pequeños agricultores de 3.000 millones de pesos en la región de Ñuble fíjese que hasta el día de hoy no le han llegado la plata usted puede leer el diario el domingo si no me cree leer el diario la discusión del domingo en donde el propio INDAP dice que en realidad han tenido problemas administrativos para entregar los recursos entonces finalmente el anuncio que se hace de 3.000 millones de pesos para 15.000 agricultores 15.000 o sea son 200 lucas por cada uno aparte de poca plata fuera de lugar fuera de tiempo resulta poco fructífero pero ministro me pregunta más de fondo más allá nosotros tenemos la experiencia que tuvimos con lo que pasó con la vacuna ¿cierto? y uno se pregunta si el gobierno tomó alguna decisión parecida en términos de los fertilizantes porque por ejemplo Perú firmó un acuerdo de provisión de fertilizantes Ecuador compró fertilizantes y subsidió la compra a través de las grandes instituciones de importadores de fertilizantes de los agricultores por dar algunos ejemplos entonces a mí me me llama la atención la tranquilidad con lo que usted plantea de que en realidad no hay premura cuando todo el mundo se está acelerando respecto a estas decisiones la nota que a la que hacía alusión Agustín es cierta la nota se dice que Chile está atrasado y Chile quedó en la cola por no haber comprado fertilizantes y haber hecho los acuerdos económicos respectivos en su momento entonces a mí me llama la atención la tranquilidad con lo que usted se lo toma además respecto a lo que decía el diputado Sepúlveda a ver si ustedes tienen ya un análisis respecto a la intención de siembra porque nosotros en Ñuble ya se definió los agricultores ya anunciaron cierto que va a haber un 20% menos de cultivos tradicionales el de la Ucanía se planteaba que era un 30% menos y eso quiere decir que las alzas del próximo año de alimento sobre todo de pan van a ser evidentes y van a ser casi casi inevitables entonces ¿qué vamos a hacer respecto de esto? ahora ministro aquí hay un problema mucho más de fondo que tiene que ver con nuestros acuerdos económicos y con la situación que tenemos a nivel internacional nosotros tenemos un acuerdo como Mercosur que después del año 2006 terminó la rebaja arancelaria finalmente nos quedamos al descampado total hoy día los cultivos tradicionales en Chile no tienen ninguna protección por lo tanto y lo mismo pasa con el nafta el tema de la leguminosa hoy día el 80% de la lenteja que consumimos en Chile es de Canadá una cosa bien insólita en la zona donde yo vivo era productora de lenteja de garbanzo por otro hoy día encontrar en la feria es un milagro justamente porque fuimos descuidando esa autonomía alimentaria de la cual hoy día estamos mirando con mucha ansiedad pero pero ministro mire hoy día tenemos a los fertilizantes subiendo fuertemente los combustibles subiendo de precios fuertemente que si uno suma el costo son el 80% del costo total del agricultor entonces el gobierno ha hecho un esfuerzo en materia de combustible nosotros se lo reconocemos se lo agradecemos lo hemos votado a favor pero lo mismo queremos en materia de alimentos ministro entonces estamos dispuestos a ayudarle en la medida que usted tome medidas que sean a tiempo hoy día como le digo estamos en plena siembra muchos ya terminaron y muchos nos dicen si nos pasan ahora plata no nos sirve de nada entonces había que tomar medidas antes y los pocos que quedan a tiempo todavía en el secano costero o en las zonas de riego podrán hacer algo si el gobierno les tiende la mano pero no le pidamos a los agricultores ministro que se sigan endeudando para poder darnos algo que para nosotros es tan importante como la seguridad alimentaria miremos esto como una cosa estratégica más que del negocio de ellos porque aquí hay dos cosas es el negocio de ellos perfecto es un negocio pero también estamos hablando de la seguridad alimentaria que tiene el país entonces veámoslo desde esa perspectiva y por último ministro respecto de los créditos de INDAP nosotros tenemos muchos adultos mayores en la región de Ñugles muchos que se ha hecho cierto una costumbre tratar cierto de darles crédito tratar de ayudarles para que puedan funcionar muchos de ellos no están en condiciones de pagar ministro yo estoy le estoy pidiendo que evalúe la situación sobre todo de los adultos mayores que tienen créditos con INDAP que no están en capacidad de pagar y veamos si los podemos rebajar algunos intereses o ayudar de alguna manera a poder a poder pagar y por último ministro me han encomendado el día sábado tuve una reunión con los viñateros de la región de Ñugles con los cuales usted se juntó el 26 de marzo hizo una serie de compromisos yo le voy a mandar un oficio con la firma de los diputados de la séptima de la región de Ñugles y la región de Bío Bío para que pronto se les dé respuesta respecto por ejemplo a lo que ellos le planteaban de la cotriza del vino y otros temas que se plantearon en esa reunión a los cuales usted se comprometió y todavía no han tenido respuesta gracias presidente muy bien tiene la palabra a continuación el diputado Bianchi gracias estimado presidente saludar a ambos ministros y a mí me parece interesante que esté aquí hoy día el ministro ambos porque efectivamente yo creo que tenemos que salir de la situación que se anuncia con respecto a la seguridad alimentaria y ver si Chile está o no con una realidad que está ocurriendo en otros lugares del mundo y que es una crisis alimentaria entonces lo que ha querido por su intermedio presidente lo que ha querido el ministro de esta comisión es precisamente intentar adelantar algunos juicios intentar tener un diálogo con el ejecutivo para ver de qué forma el gobierno está llevando adelante una anticipación para evitar lo que nadie desea que es una crisis alimentaria y esta situación está ocurriendo hay muchos países China se ha dicho acá Argentina Brasil y otros tantos países más que lo que han hecho es un poco prevenir una situación mucho más compleja y están exportando menos y Chile tiene mucha dependencia en materia alimentaria entonces tenemos toda la legítima preocupación de ver de qué manera el gobierno hoy día nos informa nos hace ver cuáles son los programas de qué forma se va a anticipar para evitar una crisis alimentaria y esto tiene que ver con esta comisión porque estamos efectivamente con una inflación al galope el banco central anuncia de que podemos llegar a tasas del 9,4% de aquí a fines de año es una situación que encarece el costo de la vida de todas y de todos podemos estar también próximos a una recesión situación que está ocurriendo también en otros lugares del mundo entonces esto no es que uno venga acá con un ánimo catastrófico no es un ánimo de realismo puro el que esta comisión tiene y por eso es que tanto nos preocupaba que usted hoy día nos acompañe ambos ministros que nos acompañan el encarecimiento de los combustibles la situación del transporte o sea la suma de todo hace que efectivamente hoy día tengamos una una legítima preocupación en lo que tiene que ver con los alimentos de nuestro país entonces yo presidente por su intermedio quiero pedirles a ambos ministros el poder tener alguna alguna sesión particular más especial donde abordemos temas que que el gobierno nos haga ver de qué forma efectivamente se ha preparado una estrategia para evitar una situación de crisis en todas las regiones hoy día al supermercado que usted vaya a la feria que usted vaya el costo de la vida se ha encarecido sobre un 20% en estos últimos meses entonces esta situación trae una crisis sumada a todo lo que los colegas aquí han hecho ver con respecto a las siembras y lo que ha ocurrido en la macrozona sur yo entiendo que se ha perdido casi el 40% de la siembra Ucrania nos da un tremendo ejemplo Ucrania en guerra ha logrado sembrar el 75% o sea es una situación que se entiende que ellos están haciendo los máximos esfuerzos para poder abastecer al mundo y qué pasa con el mundo qué pasa con Europa al no poder comprarle Ucrania a Rusia le está comprando al resto del mundo América Latina fundamentalmente Europa le está comprando América Latina y por lo tanto América Latina va a tener escasez y va a tener aumento de estos insumos entonces tenemos una tormenta desgraciadamente perfecta que claro no la ha generado este gobierno es una situación del mundo Chile no está exento a tener las complejidades que tienen otros países del mundo y por eso es que yo más allá de hacer un análisis o no como ya se ha hecho aquí yo quiero pedirle por su intermedio presidente aquí a ambos ministros que podamos tener no sé algún encuentro la próxima semana o dos semanas más nosotros estamos elaborando la presentación de un proyecto en esta línea precisamente para hacer que la situación de crisis alimentaria no llegue no afecte directamente a las personas más carenciadas de nuestro país yo agradezco en la presencia pero finalmente ministro yo entiendo su tranquilidad entiendo la seguridad que usted puede tener con respecto a las políticas que ustedes están llevando adelante pero yo estaría un poquito más preocupado y no por ser exagerado porque simplemente estamos observando que en todo el resto del mundo la situación alimentaria hoy día está para tenernos algo más intranquilo para tenernos algo más preocupado y el deseo nuestro es contribuir colaborar y que Chile se pueda anticipar a una probable crisis alimentaria muy bien soy el último a intervenir ministro yo creo que este gobierno está pagando las consecuencias de una equivocada estrategia de producción que tuvo el país se favoreció y me parece bien todo lo que es las exportaciones y nos transformamos en un país que se dedicó a exportar el pocho de otros países y se despreocupó de producir los alimentos en su propio país y estamos pagando las consecuencias de una política agropecuaria equivocada de muchos años ustedes están recibiendo las consecuencias y las consecuencias hoy día en una crisis mundial que hace que la situación sea todavía más grave todavía y por consiguiente yo lo que veo ministro que esta crisis no es de este año y por consiguiente vamos a tener un problema alimentario dos o tres años más y por consiguiente que hay que tener una mirada de un aliento un poquito más largo es decir las cifras que estamos recibiendo el otro día yo leí por ahí que Argentina había disminuido 700.000 hectáreas sus siembras de trigo 700.000 hectáreas es decir el triple de lo que está sembrando Chile ya o el doble ya bueno todos sabemos la situación que está la India también que también está frenando su producción y sus exportaciones todos ya hemos hablado de Rusia y Ucrania entonces mi preocupación ministro más allá de acaso nosotros cuánto vamos a producir este año es si vamos a tener certeza y seguridad de poder comprar afuera porque se nos puede producir un problema mayor todavía y por eso que tenemos que actuar con previsión garantizar las compras futuras de trigo porque con la crisis internacional que vamos a tener en el mundo y de escasez el trigo no solamente va a estar caro sino que va a ser difícil conseguirlo entonces nos puede ocurrir el día mañana y por eso que quiero poner el acento también ahí de que podemos tener la plata y a lo mejor si no hacemos contratos anticipados nos movemos antes nos podemos encontrar con una situación que no vamos a tener donde comprar trigo y otros alimentos entonces hay que actuar con anticipación para poder cerrar convenios contratos o lo que usted estime conveniente pero yo creo que quedara la suerte de los mercados y de lo que pueda ocurrir abiertamente así me parece que sería un poquito de parte de las autoridades y de todo el país un poquito irresponsable porque ya tenemos la certeza que nosotros no vamos a producir lo que necesitamos eso ya lo sabemos todos un poquito más un poquito menos pero no no vamos a tener lo que necesitamos el problema es cómo conseguimos lo que vamos a necesitar por el resto del año y eso creo que es una preocupación que debiera estar instalada también y junto con aquello una política de dos o tres años porque fíjese yo sacaba las cuentas aquí los diez mil millones están para cincuenta mil hectáreas cincuenta mil según lo que acaba de señalar usted que leí ahí ya están comprometidas veinticinco mil pero eso no es ningún incremento significativo en la en la superficie que vamos a tener de trigo el próximo año es decir la pregunta como muy bien la señaló el diputado se pula cuánto trigo vamos a disponer cuánto vamos a disponer de lo que necesitamos el cuarenta el cincuenta por ciento y no solamente de trigo yo el otro día leía y quiero que me corrija porque que de cuatro millones de cabezas de vacunos estábamos en alrededor de dos millones si eso es efectivo es decir no solamente estamos en una situación de crisis alimentaria de carnes también y por eso que hoy día tenemos tantas importaciones de Argentina Paraguay Brasil y diversos mercados entonces estamos en una situación de crisis de producción de alimentos yo me alegro que usted haya iniciado una luz de que mire nos vamos a preocupar de la producción de alimentos del país es una buena señal ahora como esa buena señal la complementamos con medidas con acciones no de un año sino de largo aliento es decir que nuestro país junto con producir exportaciones que me parece bien y las fortalezcamos las apoyemos nos dediquemos ahora a producir los alimentos habemos mucho que veníamos hace mucho tiempo señalando esto no se nos escuchó no se nos escuchó de muchos años que veníamos advirtiendo lo que podía pasar pero todos estaban enfocados a las exportaciones que había que dedicarse a las exportaciones está bien si nadie se opone a las exportaciones pero lo grave cuando usted descuida su seguridad alimentaria y es lo que nos pasó y estamos pagando las consecuencias de una equivocada política de desarrollo agropecuario del país ministro tiene la palabra ambos sin llorar claro sin llorar nada absolutamente nada presidente por su intermedio también como ministro y como ex parlamentario yo creo que había más bien una omisión lesiva de la política chilena histórica yo le he dicho los guarismos del desarrollo son claritos promedio de la OCDE 35% carga fiscal nosotros 21 gastos subnacional autónomo 30% en la OCDE en Chile ha bajado a 14 inversión en la política agrícola a través del Fondo de Convergencia Territorial no hubo ninguna iniciativa relevante en los últimos 6 años sostienen una política de seguridad y soberanía alimentaria robusta entonces con los claros oscuros de la apuesta a Chile potencia agroalimentaria porque ha tenido también muchos claros o sea allí está el dinamismo de la fruta y también mayor diversidad mayor valor agregado el clúster de los que usted conoce bien en Curicó yo lo digo ese eslogan de Chile potencia agroalimentaria yo creo que quien lo dijo ni el mismo se lo dio porque podríamos ser potencia en producir fruta ese tipo de cosas pero alimentario fue un cuento que yo presidente pero mire el país tiene muchos tratados comerciales y tiene algunos socios consistentes otros no tanto y parte de la seguridad según todos los manuales todos los expertos parte de la seguridad es un adecuado intercambio nosotros no hemos estado preocupados hemos estado ocupados y allí no sé se fue el diputado mediados pero parece que no leyó esta triplicación del crédito agrícola que se ha logrado diputado le quería a través de su intermedio presidente esta triplicación de los créditos otorgados no intención de crédito no no especulación o pronóstico esa triplicación se ha hecho básicamente con mediano y grande y la región que más tiene es la región de la Araucanía por eso por eso ahí mire yo por su intermedio presidente no había escuchado de que alguien dijera que va a acabarse el 40% de la siembra ni el 30% habíamos escuchado que Sago había dicho que un 20% era probable que si seguía la situación de incertidumbre hace pocos días fue el encuentro de la agricultura donde entre otros Felipe Larraín el ex ministro de Hacienda pronosticaba un crecimiento entre 3 y 5% del PIB agrícola para el presente año nosotros nuestra oficina de planificación somos más cautos y los los cálculos nuestros que va a haber en torno a un 5% de menos siembras cultivos tradicionales ahora si del 45% usted quiere certeza ¿no? el 45 44% del trigo que producimos hay un 5% menos quiere decir que va a tener un 40 42% del trigo en los cálculos que tenemos nosotros pero para qué discutir una una conjetura creo que felizmente y también por la insisto ¿no? en la fuerza en la fuerza de la de nuestra familia agrícola en su en su diversidad eso se está sosteniendo mejor nosotros hemos con toda claridad nosotros hemos pedido más recursos haciendo y estamos en ese diálogo y vamos a tener en estos días en estos 15 días estamos teniendo un mayor soporte precisamente a estos proyectos que van para tener más cobertura y en lo posible mejor números de apoyo pero con todo estimados parlamentarios la diputada también este millón de pesos que a un productor pequeño para ustedes los conocen ¿no? qué sé yo para el Carmen para para Maule para Pelarco es no conocido en los últimos años ¿no? para una situación compleja pero es lo que se puede hacer también con la realidad fiscal que tenemos y agradezco que el diputado Fanenbaum reconozca el tremendo esfuerzo porque esto es muy importante para la agricultura que ha hecho el gobierno con la contención del precio de combustible ustedes saben los datos tendríamos un millón y medio el costo del diésel o sea estamos hablando de de inyección de recursos que indirectamente son muy significativas presidente no el censo agrícola va a salir ahora a fines de julio pero se habla de tres millones y medio dos millones y medio pero se ha duplicado las cabezas de carnes blancas es decir hay la industria en eso es diversa y hay así como importamos también exportamos carne roja a pesar lo que nosotros no hemos dicho nosotros no negamos nada aquí hay un problema yo dije que en forma explícita hay un problema de escasez y por tanto de carestía en ciertos productos pero también nuestro mercado interno presidente y ahí están los datos duros gracias a esta capacidad de suministro en hortaliza en tomate en papa diversa en avena avena incluso tuvo un precio ustedes lo conocen bien en el sur tuvo un precio estable producto que hubo incluso respecto a los fertilizantes recuerden bien lo que dije dije tres cosas dije uno había mesa entre los actores de que hay un nivel de de compra y suministro acá aceptable para lo que va de temporada segundo dije cotriza y nosotros estamos cotizando y estamos en un plan B que se está evaluando de de compras masivas se transparenten esto y lo muy importante para quienes no no escuchan además en gobiernos pasados se compró uria y el uria es nitrógeno y como sabemos funciona bien en ciertos casos pero hay harta diversidad y tiene que haber capacidad de de mezclarlo adecuadamente se está haciendo todos esos todos esos estudios y diálogos felizmente se ha activado suquimí se ha activado llanza respecto a su pregunta que diputado navarro de la de la zona también romero perdón la universidad concepción está trabajando con poder como intermedio de este ministerio en activar un proyecto de producción de fertilizante usando más la energía de la fundición a pesar de que son muy fuertes la udec en esa en esa dirección se ha hablado con los actores hay un dinamismo no visto de los bioabonos él contaba un caso pero lo quiero explicitar más agrosuperpartió el 2016 apoyando 100 productores de cereales y de maíz en la zona de las cabras y hoy día está casi en 4.000 productores y ahí hay buena noticia hemos sido testigos hemos estado en terreno en San Pedro en en Litueche en La Estrella en Las Cabras campos que estaban por muchos años de rulo en barbecho la gente se animó es más los productores los pequeños productores de la región metropolitana pidieron porque estaban fuera estábamos desde O'Higgins hacia el sur en el tema de trigo pidieron estar porque por la seguridad hídrica muchos productores de la región metropolitana el trigo más resistente pidieron transición al trigo y se les está apoyando en eso diputado por su intermedio presidente diputado Vanenbao mire eso sauer ma sauer ma diputado yo estimo mucho Seferina una dirigente de 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 muy bien pero mire pasar un papel con las demandas de ellos y uno tomarlo y ahí está todo grabado vamos a estudiar no es comprometerse y segundo usted entenderá que el vino y yo soy una persona que ama el vino no soy un buen trato de ser un buen un buen cristiano y el primer milagro de nuestro señor por orden de su madre entonces pero usted entenderá que en esta crisis de canasta básica de alimentos de prioridades la prioridad del gobierno son los cereales el programa de legumbres que se ha fortalecido del INDAP es lo que estamos haciendo y como le contaba de manera inédita inédita se ha se ha apoyado los usuarios INDAP con 400 mil pesos a los productores pitivinícola me quieren dar como gobierno una medalla en Guarilihu porque nunca habían recibido un aporte directo de ese tipo vamos a averiguar lo que usted denunció respecto al gasto en general perdón puede apreciar eso de los pitivinícola porque si son 400 mil es hasta 2 hectáreas si tienen 2 hectáreas se les ha apoyado con 400 mil pesos la región de Maule los ha escuchado no 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 si es no es de una región es de está abierto es parte de Siembra por Chile no está no 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 por ciento del medio presidenta al el diputado Seguridad tiene razón respecto a que tenemos que darle más al tema chiguero y estamos a tiempo porque vienen los trigos candiales viene el arroz hay una mesa con los arroceros en Linares Parral o sea no estamos creando que no estamos en una situación de conformismo lo decimos que hemos estado ocupados pero necesitamos también yo lo dije al final de mi intervención necesitamos señales también de ustedes es muy importante que y esta comisión es fundamental que se pueda conocer acuerdos transversales independiente de los resultados del plebiscito de salida acuerdos transversales para ir este esfuerzo de una de que parte de la tributación quede con más relevancia en la política rural la política de desarrollo rural y en los territorios eso es fundamental ha habido gobiernos regionales ha habido gobiernos regionales ahí destaco no porque esté acá eh bueno pero en su labor a al diputado eh eh Cifuente hay gobiernos regionales como el Maule como la Araucanía como como los lagos como Jim también comprando derechos de agua para la pequeña agricultura más proactivo que otro en apoyar la apoyar la ruralidad en estos tiempos difíciles ha habido incluso dificultades con algunos gobiernos regionales que que incluso no no han sido muy eficientes en el en el gasto que hemos estado buscando alianza con los privados con los municipios porque es la manera de enfrentar con los insisto con la estrechez que hay con el máximo pero el congreso es la voz del pueblo y hemos escuchado con atención lo que ustedes señalan y vamos a transmitir eh por cierto al gobierno y acá está el el ministro el ministro el ministro Grau también esta preocupación porque en fertilizante y actualmente termino con esto que el diputado se volvía eh los maulinos han insistido mucho en esto eh los molineros nos dicen que en vez de comprar harina que además hay problemas que se echa a perder rápido lo importante es la suficiencia de trigo y para la suficiencia de trigo cotriza tiene una capacidad de almacenamiento en torno en torno a tres semanas de nuestro suministro entonces un plan de compra sistemática por adelantado no se descarta presidente son una cantidad de millones de dólares significativa pero se está todo analizando estudiando los pros monitoreando los precios ya hay ya existen conversaciones diversas con diversos actores para para tener esa certeza y esa seguridad crean crean no tenemos que guardar cierto despido en su comprensión cierto cierta moderación con la información pero estamos actuando en ese plan B y viendo cómo se puede ejecutar en circunstancias más complejas en la última semana había bajado sistemáticamente durante cuatro semanas el precio de los fertilizantes pero ahora rebotó de nuevo el costo de la uria así que estamos encima de esto y vuestra preocupación nos enaltece al ministerio contarle a nuestro querido parlamentario Carlos Bianchi que hay también buenas noticias gracias a proyectos que se hicieron desde Magallanes la región de Magallanes cuatruplicó su producción de papa y su eficiencia a partir de un proyecto de INEA el concepto de seguridad y soberanía alimentaria es también ligar más la ciencia la universidad el fondo de innovación el INEA con los actores y en todas las regiones buscando buscando este este concepto hay un auge de la de los huertos de los huertos orgánicos hay un auge de los de la en el sector artícola de de mayor cantidad de de producción incluso en zonas áridas a través de convenios con el uso deficiente del agua tengan confianza que nos estamos moviendo colaborativamente con todos los actores ministro perdón que sea majadero una cosa en la producción nuestra está bien que nos volquemos a esa parte pero ya todos sabemos no es necesario ser expertos que vamos a tener que importar arroz trigo aceite azúcar y una serie porque se hace ese año ya bueno entonces mi pregunta es cómo garantizamos que el día de mañana esos alimentos estén en chile porque la envergadura de la crisis mundial alimentaria no garantiza nada que usted el día de mañana quiera comprar trigo en el extranjero quiera comprar azúcar no lo va a tener entonces mi preocupación es que estamos haciendo hoy firmando contratos firmando garantías de que nos van a abastecer determinados productores del mundo en trigo en azúcar porque todos sabemos ya lo que viene por eso digo mi preocupación es esa ya porque si usted lo deja los privados y el estado dice no si esto lo tienen que ver los privados mire los privados pueden terminar exportando el trigo chileno y mi pregunta es cómo vamos a evitar que no se exporte el trigo chileno porque si a mí me ofrecen un precio ¿quién me impide? entonces activemos cotriza ofrezcamos los precios buenos a nuestros productores de que ese trigo quede en Chile porque yo el día de mañana ante esta escasez mundial los productores van a ver dónde les compran mejor entonces mi preocupación es cómo le garantizamos la alimentación a los chileros no este año ministro el próximo también porque la crisis es más profunda de lo que parece entonces tenemos una crisis alimentaria entonces yo lo que no veo en el gobierno que estén actuando pensando no en este año solamente sino en el que viene presidente usted disculpe porque además creo que es importante que escuchen al ministro Grau también uno le vuelvo a decir ahí está se creó la comisión de seguridad y soberanía alimentaria nunca vista de todos los actores que quedan ya 50 días para tener un informe de medida inmediata en paralelo estamos trabajando en eso y por favor cotiza su sentido de ser lo que usted señala y créame que no subestime lo que ese equipo de personas están haciendo lo mismo con agroseguros que hemos logrado aumentar las coberturas segundo hemos dicho hasta el cansancio que se está viendo el tema de fertilizante y tercero que creo que es lo más relevante seguiremos predicándolo hasta el final de los tiempos en vez de de alarmar con el final de los tiempos de que se requiere un acuerdo tributario amplio para tener recursos relevantes para la agricultura y el desarrollo rural en los dos años que vienen y en la compra y en la seguridad alimentaria yo lo único que quiero dejar constancia es que esta comisión con mucha anticipación no es que sea alarmista esta comisión no es que sea tremendamente grave lo que estamos pero nosotros estamos vistiendo y como muy bien dijeron algunos parlamentarios este tema ya lo abordamos en marzo abril sin ser nuestra especialidad pero ya se tocó con la autoridad de gobierno este tema de que venía una crisis alimentaria es decir nos anticipamos y se lo digo con mucho respeto al ministerio de agricultura porque ya en marzo abril nosotros ya comenzamos a advertir sobre este tema y yo no veo y verdad y me preocupa porque yo no estoy dudando a la comisión pero aquí hay que ir tomando medidas rápidas si la escasez de alimentos va a ser tremenda tremenda y usted tiene que garantizar comprarlo en una parte porque no estamos no tenemos seguridad de decir claro vamos a tener trigo pero el trigo que vamos a producir es el 40% del que necesitamos y el 60% la carne el 20% el 30% y el otro 70% como se está dando no solamente va a ser una relación comercial sino una relación geopolítica entre países y ese ya él gracias presidente voy a ser súper en realidad porque también para escuchar al ministro de economía sus respuestas pero yo al menos me quedo con la necesidad de una vez terminada esta comisión que va a estar trabajando de poder conocer cuáles son las conclusiones y así nosotros también poder abordar en plenitud cada uno de los ejes que ahí se van a proponer porque efectivamente una preocupación de esta comisión y no tan solo de esta comisión ¿cierto? entendemos que hay una preocupación mundial y que en nuestro país también este es un tema y que lógicamente hay que tener una agenda que responda y por otro lado también me gustaría saber que o a lo mejor plantear que en esa comisión se puedan evaluar algunos planes que ya se han practicado en otros países acá presidente de hecho la biblioteca del congreso nos entregó un ejercicio comparado que se hizo por parte de las asesorías parlamentarias de la biblioteca que yo encontré súper interesante en donde por ejemplo nos planteaban que en Brasil se tuvo y se hizo un ejercicio de generar una planificación y un proyecto sobre soberanía alimentaria partiendo por ejemplo con lo básico que es garantizar la alimentación de los niños y niñas también me parece que puede ser una forma también de ir dando cabida y abordaje más en concreto a lo que significa abordar este tema en plenitud presidente yo creo que por lo menos respecto a esa propuesta que se hace de al menos desde los asesores en términos comparativos sería súper interesante que la pudiéramos abordar en plenitud presidente es sí sí pero cortito para presidente presidente no me silencie por favor no no mire presidente no me censure mire podemos hacer un compromiso con el ministro de agricultura estamos preocupados realmente usted dijo en varias oportunidades que le faltaban recursos al ministerio de agricultura viene la discusión presupuestaria yo creo que es importante que usted nos pueda decir de acuerdo a las inquietudes que tenemos porque son inquietudes de nuestros territorios a las inquietudes que tenemos cuántos son los recursos que le faltan al ministerio y poder hacer fuerza en conjunto con esta comisión que va a ser importante para el tema presupuestario y poder lograr cierto algo más de lo que usted podría desde su sillón ministerial con el ministerio de Hacienda que sabemos que entre las de previa y el ministerio de Hacienda son manitos de guagua todos los ministros y la verdad que eso es algo que viene de años así que yo creo presidente que tendríamos que hacer algo conjunto para trabajar con el ministro en el mejor de los espíritus para beneficiar a cada uno de los territorios nuestros porque creo que es importante lo que viene es muy importante y peligroso entonces hay que trabajar en conjunto muy bien breve diputado Romero porque el ministro nos está esperando el ministro de economía solamente para aclararle al ministro por su intermedio presidente que el tema de la soberanía alimentaria es un tema que desborda derechas e izquierdas es un tema de seguridad nacional es un tema que lo podemos ver como un tema estratégico por lo tanto no hay que tener complejos nosotros por lo menos como sector de derecha no tenemos ningún complejo con que tenemos que en ciertas materias tener una política que a lo mejor puede ser incluso media proteccionista en ciertas cosas porque evidentemente que estamos viendo la seguridad del país así que en ese sentido el gobierno no tenga ningún complejo no vamos a apoyar en eso porque es fundamental lo que sí es que hay que tener presente que existen hartas más cosas que solamente esperar la reforma tributaria porque si ahora esperar la reforma tributaria ministro quiero decirle que esto no van a solucionar el tema en corto plazo porque la reforma tributaria tiene complejidades de suyo son muy distintas a esta pero sí por ejemplo se pueden ver temas de cómo potenciar la compra de comodidad futuro cosas de ese tipo que también son oportunidades que permitirían a las personas por ejemplo adelantar las compras y pagar ese tipo de cosas que el Estado pueda tener plata para que los agricultores puedan tener a valor presente cierta plata que les permita cosechar sembrar y cosechar pero son cosas de gestión de ustedes digamos nosotros aquí solamente como cámara somos fiscalizadores y queremos preguntarle a ustedes cómo está la cosa y la verdad es que nos preocupó un poco o bastante la situación que se está dando en Chile y a lo mejor cómo la están enfrentando gracias presidente ministro yo sé que usted tiene un compromiso de tal manera que le voy a dar la oportunidad que pueda contestar y liberarlo para que después sea el ministro de Economía muy breve muchas gracias diputado Romero creo que en eso hay personas bien transversalmente que valoran son indolentes a esta pérdida de cereales legumbres y nuestra diversidad pero a propósito de solidaridad internacional también el intercambio está demostrado que es parte de ese entonces lo vemos con Y ¿no? y de esa manera de manera integrativa no 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 se dice banalmente pero estamos de acuerdo hay cosas que tenemos que poner en las pilas le insisto y ahí lo podemos tenemos de hecho reunión con el Banco Estado de evaluación esta semana estamos ampliando la línea crediticia y nos está exigiendo en base a venta solo cuando sube de 60 millones está pidiendo alguna garantía adicional está llegando muchos productores pero la idea es que eso fortalecerlo entonces la esta señal de garantía es muy es muy importante y presidente finalmente para usted bueno como dijo también la diputada estamos trabajando allí con los actores diversos encima o sea aquí y buscando buscando acuerdos y como dijo el ministro Grau esta economía transporte y por cierto el ministerio de agricultura detrás de que esta comisión tenga un resultado concreto con trazabilidad en forma breve y contundente y y créame que que se están viendo todos los cursos de acción querido presidente muy bien y que se le escuchó a usted y el SAC estuvo en una misión fuertísima en toda la costa de la región del Maule acompañando a los pequeños agricultores con los problemas de las pestes sobre la sobre la frutilla y otros otros cerezos y etcétera estamos 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 encima no porque el problema es las cooperativas y los agricultores con apoyo que han estado en eso y que estamos acompañando y apoyando esas labores muy bien ministro muchas gracias si lo necesitamos lo vamos a invitar vamos a dejar al ministro de economía para que cierre la sesión ministro Nicolás Grau presidente mire yo repetir en términos generales nuestro compromiso ¿se escucha? ¿sí? ah repetir por su temerio presidente nuestro compromiso con con esta agenda tal como ha dicho el ministro de agricultura tenemos plazos muy acotados dados por el presidente de la república para hacer aporte al respecto yo quedo disponible para cualquier conversación o idea que ustedes tengan específica respecto a los temas que vamos a coordinar como ministerio de economía que tiene que ver justamente con las políticas de acceso a esto a esto tiene hasta donde yo entendí seguí con mucha atención la presentación no hubo preguntas específicas por lo tanto no tengo mucho más que contestar pero estoy disponible estoy disponible insisto a cualquier conversación en este respecto porque repito es un tema que nos importa mucho como gobierno y creemos que tal como usted bien dice existe un escenario complejo a nivel a nivel internacional y hay que enfrentar este este problema con mucha unidad y con la disponibilidad de escuchar los distintos sectores políticos para efectos de pensar las mejores soluciones para el país gracias muy bien alguna consulta al ministro no hay nada gracias ministro por su participación por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta no se olviden de estudiar la propuesta que nos hicieron para mañana abordar esa materia muchas gracias se levanta la sesión no se olviden de estudiar